Te conocí una noche inesperada La ciudad se derretía a tus pies Eras uno entre cien Algo que ya no se ve Pero tú brillabas casi sin saber Y fuimos libres, amanecimos Nos dimos todo y mucho más Cariño llegaste para quedarte Y no tengo miedo de confesarte Que en mi corazón estás Y latiendo seguirás Parece que lo nuestro va para siempre Por eso es que en esta canción Te declaro mi amor Pase lo que pase durará Para siempre Para siempre Durará para siempre Viajando conocimos nuestros miedos Las locuras que nos hacen elevar Me llevaste a otro nivel El de la tranquilidad Sentimiento de volver a palpitar Cariño llegaste Para quedarte Y no tengo miedo de confesarte Que en mi corazón estás Y latiendo seguirás Parece que lo nuestro va para siempre Por eso es que en esta canción Por eso es que en esta canción Te declaro mi amor Pase lo que pase durará Para siempre Para siempre Durará para siempre Seguirá para siempre En mi corazón estás Y latiendo seguirás Y latiendo seguirás Y latiendo seguirás Parece que lo nuestro va para siempre Por eso es que en esta canción Te declaro mi amor Pase lo que pase durará Para siempre Para siempre Durará para siempre Para siempre Para siempre Durará para siempre Baby Baby I I I I I I I Gracias por ver el video